Hola familia, estos son los ingredientes para elaborar queso fresco con aceite de oliva virgen extra. También os lo dejo en la cajita de información. Pondremos a calentar en una olla al fuego la leche y esperamos a que empiece a hervir. Os daré algunos trucos para aprovechar el suero de la leche que vamos a obtener de la preparación de este queso y que mucha gente no es consciente de su alto valor nutritivo por su riqueza en vitaminas y proteínas y sin grasas. Se puede usar para marinar carnes, en especial pechugas de pollo que quedan jugosísimas. Es genial para preparar masas fermentadas como por ejemplo masas de pizza o donuts. Y cuando veamos que la leche empieza a subir por el hervor le agregamos el zumo del limón. Removemos cortando la ebullición y al mismo tiempo la leche para formar nuestro queso. Y casi de inmediato se separa el suero y empieza a coagular y formarse el queso. Mirad. ¿Veis? Y una vez que repose 30 minutos procederemos a retirar el suero. Recordando que en el suero están todos los nutrientes que contiene la leche. Y ahora tapamos y dejamos reposar durante 30 minutos. Y pasado este tiempo preparamos un colador con una gasa y debajo un bol o recipiente porque es donde va a quedar nuestro suero porque vamos a guardarlo. Como ya os he comentado, este suero tiene un alto poder nutritivo y podemos conservarlo en nevera hasta 4 o 5 días. Igualmente podemos congelarlo. Y ahora con ayuda de la gasa quitamos el exceso de suero. Y ahora lo ponemos en el bol donde vamos a sazonarlo. Agregamos la sal. Yo le he hecho media cucharadita. Aunque os indico la cantidad de sal, esto va en función del gusto de cada uno. Y ahora mezclamos. Yo lo hago con las manos porque se integra todo mejor. Y el último ingrediente que le agregamos, el aceite de oliva virgen extra. Le ponemos una cucharadita pequeña, aportando propiedades antioxidantes. Y de nuevo mezclamos hasta integrarla. Y una vez que ya está todo integrado, lo ponemos en el molde. Yo he reutilizado este molde de un quesito que compré en el supermercado. Presionamos bien para que no queden burbujas de aire. Y ahora tapamos. Y lo conservaremos en la nevera hasta el momento de consumirlo. Y este es el total de suero que nos ha quedado del litro y medio de leche que hemos utilizado para elaborar nuestro queso fresco. Y una vez pasada 24 horas, desmoldamos. Y vamos a cortar un trocito para que veáis cómo nos ha quedado. Y para darle un toque distinto y la verdad muy rico, podemos servirlo con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Espero que os haya gustado. Si es así, regaladme un me gusta. Me ayudáis mucho a seguir subiendo vídeos. Y aprovecho la ocasión para invitaros a mi otro canal de Lichocotesen. Podréis ver la elaboración de estos deliciosos merengues con base de hojaldre y cobertura de chocolate. Os dejaré el enlace en la cajita de información. Y como siempre, os doy las gracias por ver mi canal. Gracias. 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 Gracias.